Danza Cururo Danza Cururo La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Cururo La frecuencia ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Cururo Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando no me ve Y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie la pica se ve cansado Quien no quiere hacerle la uvao Cururo Morena Conmigo Te pega De lado De lado De lado Conmigo 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 Cintura Cururo No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza ¡Cintura! 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 Cintura! ¡Suscríbete al canal!